La siguiente es una buena noticia para la música nacional y es que finalmente se encontraron estos instrumentos que habían rodado a la banda nacional Chancho en piedra, lo destaca el diario La Cuarta, que están los chanchos como marranos en barro, más contentos que por si no en barro, están los cabros de chancho en piedra, ya que ayer jueves recuperaron de manos de los abuesos de la EPDI los instrumentos que le habían pelado unos cacos en pleno centro de Santiago a principios de semana. Así que buena noticia para ellos que recuperaron todos sus instrumentos que eran bastante caros y además tenían un gran valor sentimental.